El saludo a la carpintería Kessler, Rambolamientos, Américas, Trabajo con tradición, elegancia y brisa. El saludo a la carpintería Kessler, Rambolamientos, Américas, Trabajo con tradición, elegancia y brisa. En Escalada nací, tierra del rojo y del tren, y en todo lo que perdimos que jamás olvidaré. Lo que te voy a decir, hoy no lo vas a entender, los descensos que sufrimos, tantas veces los lloré. Pero eso se terminó, como en cancha de huracán, con románticos, los pibes, la vuelta vamos a dar. Muchachos, hoy nos volveremos a ilusionar, que si estamos todos juntos, volveremos a nacionar. Y a riegos, en el cielo lo podemos ver, con don Ángel y Pablito, alentando hasta ser él. Muchachos, hoy nos volveremos a ilusionar, que si estamos todos juntos. Volveremos a ilusionar, que si estamos todos juntos, volveremos a nacionar. ¡Gol! 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 En cabo Campana después del robo de Enrique. Mira, engancha Mira el arco, su brazo al palo Izquierdo de Bustero y para qué Taller es uno, acá es un sociero En Escalada nací, tierra del rojo y del tren Y en todo lo que perdimos que jamás olvidaré Lo que te voy a decir, hoy no lo vas a entender Los descensos que sufrimos, tantas veces los lloré Pero eso se terminó, como engancha de huracán Cuando vete y cuando vive, la vuelta vamos a dar Muchachos, hoy nos volveremos ilusionar Lo busca Palmieri, Palmieri para Villegas Villegas nuevamente para Romero Romero que lo busca Rodrigo Cávez que está en el área Lo aguanta, Cávez, sigue Cávez, Gira Cávez, viene el centro ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Le pega! ¡Pega en el palo! ¡Oh! ¡Gol! 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 Se armó un quilombo terrible en el área No sabíamos quién la tenía ¡Protro Fernando Doré! ¡Para qué! ¡No la tatatatatatatata! ¡No la tatatatatata! ¡Talleres 2 a Casuso 0! ¡Qué quilombo Juan Carlos! ¡Imagina! Lo que te voy a decir ¿Cómo lo vas a entender? Los descensos que sufrimos Tantas veces los lloré Pero eso se terminó Como en cancha de huracán Con románticos los pibes La vuelta vamos a dar ¡Muchachos! Y hoy nos volveremos a ilusionar Que si estamos todos juntos Volveremos a nacionar Que lindo que es estar puntero, ¿no? La verdad que sí, muy lindo Es difícil, sabíamos que teníamos que ganar Pero en este pequeño espacio que teníamos En el obligatorio ganar Suerte se pudo dar Claro Fer, para vos Venía a la cancha de armenio No te resulta tanto Empatamos con armenio Hoy ganamos Pero para los que somos de talleres Venía a esta cancha Nos complicaba siempre En cualquier resultado Contra cualquiera Claro, siempre es complicado Así que ¡Muchachonero! Cuidate ¿Qué tal? ¡Qué golazo! Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso No, siempre es complicado Venía a esta cancha O sea, lo venimos Incluso La pasada se notó Con un rival es complicado Juego todas las categorías Pero la pasada lo pudimos hacer adelante Y se va a un buen resultado Bueno, se nos va a ir el micro Te voy a hacer fácil Definime el golazo que hiciste ¿Golazo? Para la gente No, 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 no No, no, no Se entra atrás Se entra atrás La... ¿Cuántas veces? Te pego como tres veces Tres veces Tres veces Tres veces, ¿no? De suerte puedo entrar Bueno, un gran partido, Fernando Realmente Talleyes Tiene un paso de puntero Hay que seguir trabajando Hay que seguir trabajando Con unidad Como lo venimos haciendo Con un trabajo Hay que seguir con este camino Hasta el final Hasta el final Así es Fernando Duré Una de las grandes incorporaciones Nos podían haber dejado más cosas Pero ya con lo de Fernando Duré Nos dejaron bastante Los que se fueron Gracias Fer Gracias por estar acá en talleres Y ojalá se te cumplan tus sueños Que ya hace un poquito Me dijeron los chicos Cuál es El año que viene Recorrer el interior del país Ojalá que sí Los chicos jugaron un partido bárbaro Y no hay una oportunidad De que fuera Que influir en el resultado Hicieron un partido De ejemplo Son todas las líneas Así que, bueno Estamos muy contentos Principalmente Pero el vuelo No se valió La gente no lo conoce tanto Federico Patiño Porque uno dice Incluso cuando fue el comienzo Decíamos Rolón y Marrones Pero Fede Mamá Te lo preguntan a la gente ¿Cuáles tus tareas Dentro de la ¿Qué es el equipo de competencia? ¿Qué es el equipo de competencia? ¿Qué es el equipo de competencia? Conformo La parte de Ayuda de campo Martín es el principal Y bueno Estamos los tres En la parte táctica Principalmente Y bueno Hacemos Creo que Un buen equipo Los tres laburando Hemos tenido la posibilidad De opinar De poder discutir Así que Bueno Feliz De la oportunidad Que yo ¿Cómo llegaste a esta oportunidad De ser integrado En el cuerpo ¿Fue tu trayectoria? ¿Cómo es esto? Bueno En un principio Arranqué Con el equipo Senior Después Junto a Martín También Trabajábamos En juveniles Juntos Hacíamos ahí Un dúo Él de técnico Y yo de profe Y bueno Juntos Arrancamos Este camino Y hoy Nos encontramos ¿Va a haber Una pretemporada En estos 20 días Que no 18 días Que nos van a quedar Hasta el próximo encuentro ¿Cómo lo van a encarar? Porque es difícil Sé que se van a jugar Amistosos Y demás Pero ¿Cómo lo encarar? ¿Cómo pretemporada? ¿O cómo? ¿Preparación Para el sprint final? Sí La idea es esa Más que nada Preparación De sprint final También Competir Hacer fútbol Para no perder el ritmo De juego Que me parece Lo más importante Pero bueno Enfocar En lo que nos parece Que tenemos que mejorar Que siempre hay para mejorar Siempre hay para Para estar mejor Y aprovechar Este tiempo que tenemos Que son Tres semanas libres Para bueno El sprint final Estar Lo mejor posible Más que como periodista Como socio vitalicio Como hincha Te tengo que Hoy diría Qué complicado va a ser Mejorar algo más De lo bien que se jugó hoy Estratégica Táctica Y con sentido de juego Tarderes mereció ganar Pero aparte Defiende como Los mejores equipos Acá te recibe Ah, perdón Como el mejor Hoy recién Estaba moviendo Los números Y se hace La tabla general Y el equipo Con menos Con los resileros Y bueno En esta etapa Hace En 10 partidos Sino 3 goles Así que bueno Lo convertimos En una fortaleza La defensa Está haciendo Un trabajo Espectacular Y bueno Hoy sabíamos Que era un partido De 10 puntos En esta cancha Hay que hacer un partido De 10 puntos Y creo que Se hizo un partido De 10 puntos Y se pudo definir Ese segundo gol Que veníamos Ya insistiendo En que necesitábamos Coptar ese segundo Para terminar Con más transcuridad Los partidos De la diferencia mínima Y bueno Hoy se logró Se redondó Un partido espectacular Federico Patiño Muchísimas gracias Un placer Que nos veamos Trabajar así Muchas gracias Por acompañarnos No por favor Nos estamos yendo Del estadio Armenia Y tenemos una inquietud Porque está con nosotros Campeón mundial de ajedrez Pero aparte Profesor de ajedrez Para tercera edad Ahora Que está colaborando Con el club talleres El señor Pablo Sarniki Pero nuestra inquietud Porque usted sabe Acá hay otro compañero De ajedrez Usted sabe que lo nuestro Pasa mucho por el humor Entonces queremos saber Cuando se le acercó A Francis Carelli Creo que era A Francis Carelli En el cambio ¿Qué le dijiste Pablo a Sicarelli? Le dije a Sicarelli Confía en vos Te va a salir todo bien Y dale para adelante No tenés vergüenza Titi Porque el Titi me dijo ¿Qué le dijo? Yo le pregunto ¿Qué le dijo Sarniki a Sicarelli? Me dijo Peón cuatro damas No, no No, a veces hablamos De estrategia de ajedrez Porque le gusta A Fran le gusta El ajedrez Y de todos los chicos Me llevo bien con todos Y con Fran en especial Y él como es un jugador Que entra y sale Me parece que necesita Hay un refuerzo anímico Y le dije Jugá, jugá como sabés Relajado, tranquilo Y entró Y ahí andó Motivador La persona que le hace llegar A los jugadores La palabra Pablito Nos vamos felices Sí, re contento Talleres 2 A Casuso 0 Buenísimo Pablo Sarniki En la pantalla Talleres 2.0 Muchas gracias